¿Sabes ubicarte en el templo? Te saludamos en este día y te invitamos a tener una nueva actitud con el templo. No conviertan en mercado la casa de mi padre. Jesús llega a Jerusalén durante la Pascua y se encuentra con vendedores en el templo, quienes comerciaban con animales y cambistas. Jesús reacciona con indignación expulsando a los vendedores y volcando las mesas enfatizando que el templo debe ser un lugar de culto, de adoración y de oración, no un mercado. Jesús con su autoridad. Este pasaje subraya la importancia de la pureza y la reverencia en el culto a Dios. Jesús demuestra su autoridad sobre el templo como el Hijo de Dios y profetiza su propia resurrección al referirse a su cuerpo como el verdadero templo. Es necesario ser íntegros. Se nos recuerda la necesidad de mantener la integridad espiritual en nuestros lugares de adoración y que nuestra devoción a Dios debe ser sincera y sin intereses egoístas. Debe evitar la corrupción y el mercantilismo en nuestra relación con Dios. Que tu templo y el templo en el que nos reunimos siempre sea una bendición y sea para rendir culto y homenaje a Dios. Dios te guarde en esta jornada. Dios te guarde en esta jornada.